Ya se inició el colegio y tus hijos no paran de liberar energía. Entre las clases, los talleres, la piscina y todos los juegos del día, es importante que no se agoten sus pilas. Y por eso yo te recomiendo Maltin Power. Mándale a tus hijos Maltin Power heladito en la lonchera y obtendrán toda la energía y nutrición natural de la malta para superar todos los retos del día. Ya lo sabes mamá, lo mejor para estar preparados en mente y cuerpo es Maltin Power, energía nutritiva y natural. Adelante doctor Borda. Señora, si usted ha comenzado a observar que sus cabellos han perdido su fuerza natural y que ahora va dejando usted rastros de pelo por donde va. Preste por favor muchísima atención porque esta podría ser la señal de que la calvicie está llegando a su vida. No se mueva de su pantalla porque a continuación le ayudaremos a saber cuáles son las causas y cómo poder combatir la caída del cabello. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias Helenita, ¿qué tal? Muy bien. Está completa mi cabellera todavía. Es que claro, es también un tema que viene con la edad, con los cambios hormonales, viene también especialmente por la genética de muchas personas que pueden tener padres que han tenido un cabello ralo, por decirlo de alguna manera. Pero en algún momento a mí se me empezó a caer el cabello doctor y era por un tema de estrés, o sea también tiene mucho que ver con el trabajo, con la recarga familiar. El embarazo es otra causa por la cual se puede caer el cabello. Así es y para los abuelitos y abuelitas que nos están viendo es importantísimo que ellos cuiden con mayor razón el cabello porque cualquier producto podría generar la caída. Muy bien. Para esto nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Augusto Cáceres, director de la clínica Cáceres. ¿Qué te parece? Hola Augusto, buen día, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, los dejo, los dejo adelante. Muchas gracias por estar contigo nuevamente. Hemos hablado de esto ya en programas anteriores, lo que pasa es que le queremos dar un matiz más normal. ¿Qué es lo que sucede como cuando, por ejemplo, uno va yendo a algunas zonas de la casa o esto y va encontrando un rastro de cabello? ¿Cualquiera se preocupa? Por supuesto, esto es una cosa que nos puede pasar a todos. De tal manera que tenemos que tener las señales de alerta. Perfecto. Eso es importante, las señales de alerta. Justo para eso, mira, tenemos una animación. ¿Qué te parece? Tenemos una mujer joven justamente, Augusto, ¿no es cierto? Así es, esto es una animación. Adelante, por favor. Ahí está, estamos viendo lo que es el cuero cabelludo, estamos avanzando, llegamos hacia la famosa raíz del cabello. Por ahí van los nutrientes del cabello, van nutriéndose y los cabellos se desprenden naturalmente, pero también puede haber una aceleración de este desprendimiento que no es normal. Teóricamente de acá crece otro cabello. Exactamente, es el proceso de regeneración capilar que se da constantemente en toda nuestra vida. Ok, pero ¿qué es lo que sucede si se comienza a perder esto? Es decir que la caída es mayor que la producción. Exactamente. Entonces, si se caen más cabellos de los que normalmente deben de crecer, entonces comienza a verse una disminución en la densidad. Es decir, hay menos cabellitos visibles y eso va notándose o en huequitos o va notándose también en que hay una realificación de los cabellos. O sea, así es, tengo menos cabello, doctor. Menos cabello. Acompáñenme, doctor Cáceres, por favor, un momentito, que tenemos acá algunas causas frecuentes de caída del cabello. Exacto. Generalmente no es una sola causa. No, son múltiples y variadas. Tenemos esta, por ejemplo, doctor. Exactamente, la menopausia. Cuando llegamos al momento de la menopausia, hay una diferenciación de las hormonas, porque este es un tema hormonal. Caen las hormonas femeninas, se elevan en contrapeso las hormonas masculinas, en especial una que se llama didrotestosterona, y esta hace que los cabellos puedan comenzar a caerse en mayor abundancia en la época de la menopausia. Perfecto, y acá tenemos envejecimiento. Envejecimiento. Casi lo menos. Es normal que en tanto hombres como mujeres hay una caída de nuestras hormonas, producto de los pasos de los años, y se produce el mismo proceso, por eso que las personas mayores tienen menos cabello que las personas más jóvenes. Perfecto, acá tenemos uno importante, lo voy a poner al medio, antecedentes. Ah, eso es fundamental. Tenemos que ver, y siempre nosotros le consultamos a los pacientes, si es que alguien en su familia tiene pocos cabellos. Esto también nos llama mucho la atención y es un síntoma más un signo que nosotros debemos evaluar. Si nuestro papá, nuestra mamá han tenido pocos cabellitos, hasta los abuelitos. Perfecto, el estrés y la enfermedad de moda. Así es. El estrés, por varios mecanismos que tienen que ver con las hormonas también, hace que haya una disminución de nuestra cantidad de sustancias que son importantes para el crecimiento del cabello, indirectamente. Por lo tanto, como el estrés merma esta cantidad, o sea, disminuye la cantidad de estas sustancias, entonces el cabellito comienza a caerse más. Acá hay una causa también que podría ser un signo de otras enfermedades, mala alimentación o malnutrición. Estos cabellitos delgados o transparentes, ese es un síntoma importante de que hay una malnutrición. Y esto se puede suplir comiendo mejor. Tenemos dos más, vamos a poner embarazo, porque como vamos a decir, el niño se come los nutrientes de la mamá, entonces a la mamá le baja un poquito la cantidad de nutrientes y le produce lo bien. Eso es muy importante y se nota después que terminó el embarazo. Mira, es muy importante porque aparentemente el embarazo puede hacer que haya una cantidad muy simpática de cabellos, pero después del embarazo comienza hasta los seis meses después y eso se llama efluviotelógeno, que es la caída de cabello pos embarazo. Pos embarazo. Hipotiroidismo, una cansa frecuente, también endocrinológica. Y por último tenemos ceborrea, que es la dermatitis ceborreica por un exceso de producción de la glándula sebácea. Así es, muy común. Es la causa más común de caída de cabello. Ok, tenemos claves para saber si usted está perdiendo cabello. Acompáñame por favor, doctor Cáceres, vamos a ver. Claro que sí. Tenemos acá, voy a tomar las precauciones nada más, justo los sitios que hemos mencionado al principio del programa. Tenemos una bolsita y vamos a recoger en la ducha el cabello y acá tenemos la tapa de la ducha y tenemos esto. Ajá. Muy bien, vamos a recogerlo en la toalla, nos había dicho en la toalla. En la toalla. Listo, acá tenemos otro poco. Muy bien. Y lo colocamos acá. Otro lugar que podríamos buscar probablemente en la almohada. Exacto. Listo, miramos y efectivamente acá tenemos más cabello. Y por último, la típica zona, el peine, el cepillo sobre todo. Vamos a sacar así un poquito y nos vamos a mirar otra cosa en nuestra pantalla. ¿Qué quiere decir los grados que pueden haber de personas que pierden esta cantidad de pelo? Porque esto no es de golpe, también va aumentando. Exacto. Vamos, nos vamos a pantalla. Adelante por favor, acompáñenos por acá. Adelante, señor director. Exacto. Exacto. Acá tenemos una disminución leve de la densidad de cabello, o sea, de la cantidad de cabello, o sea, lo que nosotros le llamamos una alopecia femenina tipo 1. Tipo 1. 1. Así es. Vemos otro grado, por favor. En este caso ya ustedes observan de que hay una menor densidad, los cabellitos están más separados. Este es el tipo 2. Tipo 2. Tenemos una tercera. Adelante, por favor. Y aquí ya la cosa es mucho más evidente. Este es el tipo 3 y es en una persona joven. Así que esto sucede a cualquier edad. No hay ninguna consideración con respecto a la edad. Así que hay que tener siempre mucho cuidado. Perfecto. Vamos a hacer un examen, si nos permite, doctor Cáceres, del cabello de una señora con una maquinita especial. Acá tenemos una señora, una voluntaria. Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Vamos a usar un dermatoscopio. Y en la pantallita vamos nosotros a observar cómo están los cabellitos. Mira. Qué bonito se ve. Mira cómo estamos los cabellitos. Entonces ahí notamos, por ejemplo, de que hay una disminución de la densidad. Si ustedes ven, los cabellitos no están juntos ahí. Hay una pérdida de la densidad tipo 1. Estamos hablando de una pérdida de la densidad tipo 1. Observamos acá que aquí no hay mucho cabellito. ¿Qué se puede hacer para esto? Porque mucha gente siempre ha pensado la calvicie, la pérdida del cabello no tiene cura. Quisiera que nos explique, por favor. Así es. Hemos avanzado mucho en medicina en estos últimos años. Esto no hay que tomarlo como un dogma, sino que siempre primero hay que estar del lado del médico para que pueda evaluar las causas de la caída de cabello. Porque si la persona tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, hay que tratar el hipotiroidismo. Porque si no, no solucionamos nada. Una vez que hemos descartado esto, entonces tenemos ahora algunas armas. Por ejemplo, todo lo que se llama ahora la terapia celular. Entre ellas está el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es sacar del mismo paciente, porque esto es un tratamiento autólogo, o sea, del mismo paciente unas celulitas que se llaman... Plaquetas. Así es, las plaquetas. Se rompen las plaquetas con un procedimiento especial y eso libera unas sustancias que se llaman un factor de crecimiento tisular, que en el caso del pelo pueden estimular el crecimiento de nuevo pelo. Así es. Aquí el doctor está procediendo a poner precisamente el plasma rico en plaquetas que ya está preparado. Entonces, mediante una pequeña incisión que se llama mesoterapia, va haciendo la aplicación para que llegue justo donde está el bulbo piloso. El bulbo piloso pone la agujita, llega el bulbo piloso y eso entra dentro del sistema de crecimiento capilar y puede hacer que crezca nuevo. ¿Cuánto tiempo podría hacer que se regenere el cabello más o menos en algunas personas? Más o menos estamos hablando de un año dependiendo del grado. Hay que hacer varias terapias. Esto es un proceso lento porque el cabello también tiene un crecimiento lento. Infortunadamente tiene una caída muy rápida, pero un crecimiento lento. Entonces tenemos que tener paciencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, señora. Como conclusión, doctor Cáceres, no hay que desesperarse. La calvicie es una especie de proceso natural, pero que tenemos armas para combatirlo en caso se conviertan en una anormalidad. Así es. Nosotros siempre hablamos del diagnóstico temprano. Eso es muy importante. Si ustedes notan que tienen más caída, como lo ha estado muy bien dando el doctor Borda, si ustedes notan que tienen más caída en la almohada, más caída en la ducha, más caída en su toallita, en el día, en el piso, si en el escritorio se les caen cabellos, entonces acudan a su médico, siempre a su médico de cabecera para que él los oriente. Y un diagnóstico temprano nos puede ayudar mucho para tratamientos precoces que evitan muchos problemas. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Augusto Cáceres. Muchísimas gracias, amigos. Todos aprendemos algo nuevo cada día. Seguimos con más aquí en Doctor TV.